Hola YouTube, ¿qué tal? Aquí Scooby y hoy os traigo un vídeo, bueno mejor dicho un vídeo, una serie que voy a crear nueva en el canal iSoft para principiantes o ayuda a iSoft, ya veré el nombre que le pongo pero como bien indica su nombre, su objetivo es ayudar a gente que quiere iniciarse en el iSoft o simplemente que están empezando y juegan con la replica de su compañero y quieren ver una barata o cómo está el asunto, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que yo quiero aportar con esta serie, ¿vale? en mi canal Mi objetivo en el iSoft como canal es un hobby que yo tengo, es subir vídeos y ayudar a la gente ¿Cómo? Pues enseñando partidas en campos, que voy, pongo su página web, de su Facebook o lo que sea para que vosotros, pues hostia, pues voy a ir que me encanta el vídeo, vale, pues ya está, ahí lo tienes en descripción del vídeo, siempre lo pongo todo y esta vez pienso que debería de ayudar según la experiencia que yo voy cogiendo, ¿vale? repito, la gente veterana lo sabrá muchísimo, muchísimo más pero yo quiero ayudar en mi canal con algunos vídeos a la gente que va a empezar o que está empezando y no sabe por dónde tirar Bueno chicos, como primer capítulo, la protección es lo más importante en el iSoft y bueno, os voy a traer dos tipos, dos modelos de gafas que hay, seguramente habrá más y sacarán nuevas y el primero que podéis ver, os traigo de fondo la página de mi sponsor, ¿vale? que está increíble tiene web y podéis comprar por internet y demás la primer modelo es este, es el más cerrado, ¿vale? para mí es el mejor, sinceramente, y acabaré con una de estas ya que si te disparan por arriba o por los lados, no pasa nada y el siguiente modelo que podemos ver es la de la marca Poyer, ¿vale? que es una de las que no se empañan, supuestamente, y van muy bien mi hermano y mi padre juegan con ella y van muy bien, no se les empañan y algunos compañeros más también y son bastante económicas como ya sabéis, tienen que ser homologadas las gafas como podéis ver y este modelo es el que utilizo yo también, pero no me gusta luego, lo más importante también que quiero enseñaros son las máscaras no son obligatorias las máscaras para boca pero en casi todos los terrenos, supuestamente, el seguro no cubre ni ojo ni diente ya que, más o menos, estás obligado la máscara no, pero estás obligado yo siempre he jugado con un chupete, sí, un chupete de bebé pero ahora que estoy yendo más a CQB, la máscara me salva de muchas aún así, a veces pica cuando te dan de cerca y hay muchos modelos, no es falta que sea el que habéis visto en la imagen hay muchos modelos, según como el que te guste de encajar y si te encaje bien a ti la verdad que, para terrenos amplios yo uso un chupete y para CQB uso máscara y en el siguiente vídeo hablaremos de los modelos que hay de réplicas y cuál elegir así que chicos, si os gustó el vídeo like y si queréis continuar suscribiros, muchas gracias y un saludo